Continúa la lluvia de inversiones de parte de las empresas extranjeras a nuestro país y es que luego del anuncio de la llegada de Tesla, también BMW ha llamado a sus accionistas a invertir, a invertir en nuestro territorio. Y es que se da a conocer el día de ayer que otra gran empresa llegará a nuestro país. Grupo Forbia anuncia la apertura de una planta de manufactura de última generación en Apodaca. Invertirán 147 millones de dólares, o sea, más de 2.800 millones de pesos y sobre todo creará una derrama económica, pero también de empleos, porque van a abrir plazas para más de 1.500 personas. Todo esto dentro del territorio nacional. Parece que la cantaleta de la oposición de que nos volvemos Venezuela, pues no era nada más que una vil trampa de los fachos. De esto y más nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pulio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores, en esta ocasión tenemos que hablar sobre una noticia muy emocionante para México y especialmente para la región de Nuevo León. Grupo Forbia ha anunciado la apertura de una nueva planta de manufactura de última generación en Apodaca. Una inversión que asciende a los 147 millones de dólares y que dará empleo a alrededor de 1.500 personas. Esta es una gran noticia para México, ya que representa un importante impulso para la economía y una muestra más del creciente atractivo de nuestro país para la inversión extranjera. La nueva planta de Forbia en Apodaca consta de más de 33.500 metros cuadrados y se dedicará a la fabricación de estructuras de asientos para automóviles, paneles de instrumentos y consolas centrales. Está equipada con principios de diseño bioclimático para optimizar la eficiencia energética, lo que la convierte en una de las instalaciones más modernas y avanzadas de su tipo. Pero lo más importante es que esta nueva planta reafirma el liderazgo de Forbia en tecnología e innovación, alineado con las megatendencias de la industria en sustentabilidad y uso de materiales ligeros. La compañía está comprometida a lograr la neutralidad de carbono para 2045, lo que significa que no sólo está pensando en su negocio, sino también en el impacto ambiental de su actividad. Que recordemos, este tema del ambiente es demasiado importante no sólo para México, sino para todo el mundo y obviamente las empresas que hay en él. Esto es un claro ejemplo de responsabilidad social empresarial y obviamente un modelo a seguir para otras compañías. Además, Forbia ha establecido convenios con varias universidades locales para brindar oportunidades de prácticas profesionales dentro de la empresa. Esto significa que la compañía está invirtiendo en el talento local y brindando oportunidades para que los jóvenes adquieran experiencia y desarrollen en sus habilidades en un entorno empresarial de primer nivel. Las instituciones académicas de la región de Monterrey brindan una fuerza laboral capacitada y lista para enfrentar los futuros desafíos de movilidad. Y esto es algo que Forbia ha reconocido y valorado. Esta inversión también es una muestra del atractivo de Nuevo León para la inversión extranjera. El gobernador Samuel García Sepúlveda señaló que la llegada de Forbia y otras empresas de primer nivel están transformando la economía de la región, convirtiéndola en un hub automotriz y permitiendo que la entidad pueda competir en el rubro económico con otros países. Esto es una gran noticia para los habitantes de Nuevo León que se beneficiarán de los empleos y la inversión que traen consigo estas empresas. Además, el sector automotriz ha sido una pieza clave en la economía de Nuevo León. De hecho, según datos de la Secretaría de Economía del Estado, el sector automotriz aporta el 29% del PIB industrial del Estado, convirtiéndose en el sector más importante de la entidad. La llegada de esta inversión extranjera a la entidad es una, pues ya lo dijimos, una excelente, pero excelente noticia, ya que fortalece la posición de Nuevo León como un centro de manufactura de alta tecnología en México y en América Latina. Asimismo, la apertura de esta nueva planta de manufactura generará empleos directos e indirectos, lo que contribuirá al crecimiento económico y a la reducción del desempleo en la región. Hay que volver a aclararlo de verdad. La construcción de una planta que incorporará principios de diseño bioclimático para optimizar la eficiencia energética en una muestra del compromiso del Grupo Forbia con el medio ambiente y la sostenibilidad es algo bastante, pero bastante grande. Esta acción no solo beneficia al planeta, sino que también es una estrategia inteligente para reducir costos de energía y mejorar la eficiencia operativa de la empresa. En resumen, la apertura de la planta de manufactura de última generación en Apodaca por parte de Grupo Forbia es una magnífica, una excelente, una super noticia para la economía del país y obviamente para la de Nuevo León. En general, esta inversión extranjera refleja la confianza de la empresa en la región y en la fuerza laboral local y contribuirá al crecimiento económico, la creación de empleos y la formación de nuevos talentos en la región. Asimismo, la incorporación de principios de diseño bioclimático demuestra el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la eficiencia energética, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a la empresa. En conclusión, la llegada de Grupo Forbia a Nuevo León en su claro ejemplo de cómo las inversiones extranjeras pueden ser beneficiosas para el desarrollo económico, social y ambiental de un país. Esta ha sido la nota que les hemos traído en esta ocasión y ya con lo anterior dicho, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor, deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.